Hola amigos, soy José Contelab, el jugador profesional, quería dejarlo invitado a seguir la página de la academia MindFood.cl y estar atento a toda la información que se va a compartir por sus redes y también dejarlo invitado para que sean parte de este gran proyecto que es 100% recomendable, unos profesores de calidad, elige ser MindFood.